¡Montos de angustia se vivieron la noche del martes en el sector comercial de Barranca Bermeja, ante el incendio que se registró en un local de comidas ubicado en esta zona del distrito. La conflagración se presentó en horas de la noche del martes en este asadero ubicado al frente del terminal de transporte. El pánico se apoderó de los que se encontraban cerca a este lugar, que de un momento a otro empezó a ser consumido por las llamas que alcanzaron alturas considerables. Los comerciantes del sector ayudaron como se pudo apaciguar. Y controlar el incendio antes que afectara a otros negocios de la zona. Más de cuatro extintores se utilizaron para tratar de apagar las llamas de este local. Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que al parecer la acumulación de grasas y la falta de mantenimiento de la chimenea fueron las causas que ocasionaron el incendio que afortunadamente no dejó personas heridas, pero sí grandes pérdidas materiales. Sin embargo, este hecho es materia de investigación por parte de las entidades correspondientes.